Y escucha César, es para ti La niña más hermosa Toluca, la bella Rosita Fresita Papi Manía La Habana Miniluki presente Princesa Bailamos Bailamos Lear Negro Caimito, Vertuco Pan Presentes Lucy Betty Hermos 43, Guadalajara Sonideros El Movimiento La famosa y bella Chona Chani Negro Machito San Juanes y Rondela Lalo 312, ya viene su aniversario El Payaso Sin Gracia Tirulín Y Pambal Mi compadre Chato Mix, la banda De la 46, Virrias Dice y Sureños 13, competes de Sonlandes Primo Sin Amor, Chester Loco ¿Cómo lo bailan? Alcohola en el barrio Niño, Yeque, Cholo de Calera Juanga, Black Boy Niño en el barrio Taxe y Nalgo Chango, Ye, Chicas Winners, Gambino Palmenos, hermanos Rodríguez Oldback Hueso Luz Minus Manilla Angelito CMK07 Todos los niños Da Santiago Tesonale Chivo Juanito ¿Cómo dice? Ven y baila con el El famoso erótico Oye nena Y todo el estatético Con el padre de Para Edgar Todas a bailar Que la fiesta Pequeñas bandamitas Chicos blancas Estás a gozar Del fantasma Traviendo Voyavis Travieso Manilla Angelito Sin cielo Tortugo Club Cantel De Cepocho Lalo Yo Chilango Carlito Tocotín Oh my God Sexy Bandamera Sando Nivel México USA Chucho Intrépido Socotitlanes Aluche Chamacos Drogo Niño En el corazón De Ángel Borros 166 Lobo Mau Yoseli Mi amor Lex Angelito CMK07 Oye nena Ven y baila Con el Camapoy 53 Oye nena Ven y baila Niño ZF De la cumbia Son la roca Baby Mini Mini play Mini play Fijar Que la fiesta Va a empezar Conendo su hermosa Johanna Cosar Del fantasma El nul Eslovo Mau Pollo Pollo Greci Maldito Johnny Diablo Ponte Guayane Borros 166 El famoso Mau Rafa Nena Pequeño Axel Bailarines Juanito Niño De la doce Acambay Chavito Delacuano Isla Guadalaymas Y su esposa Y sus retoños Pequeña Panamita Chico Black Danamigo Champetes Tobis Potos Tortas Ángel Charmini De la diez Caballos Locos Locos Bandama Pequeño Hijo Arturo Hermano Romero Manas Sin nombre Negro Vatos Locos Locos El Loquito Pequeña Cerbero Negro Sanglé Sofía Bros Leo Pablo Yogi Van Aburro Arturo Tiernos De Chapultepe Primo Del Mercado Cinco De Mayo Tiernos De Chapultepe Presente Edgar Maguito Lola Tere Niña De la diez Padre El Dublas Onomanía Lobo Mau Ven Y baila Con El Padre De La Dacha Hermanos Fandama Belén Cris Resurrección Todas A bailar Pueblo Fandama Freddy Niño Sombra Jenny Amore Yareli Abasona Ote Bonapai Nueva Yoro Cotizado Foreman Y de Puebla Gorila Sánchez Chabelo Inseparables Betón Oh My God De Por Vida Fandama Marihua Nelly Natacha Rodelas Juanito Chucha Vito Chese Hey 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 No 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 Se llama El Padre De La Cumbia Mi Amor Alejana Cartel Trece Pilar Anita Niña Sensación Pequeña Fandamita Chica Black Chani Panchito Petani Oh My God Grupa Nova Presión Loca Omar Angelitos Tristes Soluca Allá nos vemos el Viernes Toluca Guadalajara Su pequeño Inge Con amor Su esposa Rubí El Rey De Las Mangueras A ver Si te mochas Todos los chicos Malos De Capula Siempre De Sustores Alex Arturo Nena Rafa Bailarines Plus Y Dani Niñas S S S Mariana Estefani Y Silvia Guatemocha Aleida Liliana Niño Panecomanía Toluca Bebé Chango Yes Oye Nena Johnny Locos De La Guadalupe San Pedro Chapulco De La Cumbia Ochenen Activo Locos Y bailan Con el padre De La Cumbia Juanito Borros Williams Vengan todas A bailar Que la fiesta Todas las niñas Sin nombre Vengan todas Dori Zule Muñeca Hechicera Dulce A sonar Luka Beb La Habana De Tempiaca Niña Mandazma Y de Puebla Niki Chaya Mayra Goli Garocha Marifel Pequeña Nanta Copes De La Rosa Canalito Barrio Sin Ley Orla Glea Pebucos Pebucos Pa Presentes Jaimito Negro Corcay Luca Pebucos Pebucos Pandora Forever Toda la banda Spins Alandés Niño En el barrio Woody Mix Oye nena Ven y baila Con el Juicho Borros Williams Oye Tacitos Que bonita Playera Con el Padre De La Cumbia Chevito Rosa Sandwichos Oya Salsa A bailar Niño De La Luz Gabo Vix Vengan Todas A gozar Son Barbados Gomba Toluca Angelito Semega 07 Los Ultra Juniors Luis Daniel Cris Gamaboy 53 Miranda Azul Hermano Ruiz Sotujo Douglas On the Mania Lobo Mouse Insaciable En el sabor Chavito Bandero Baby Minibaby Jorge Bueno jóvenes ¿Qué más Quisiéramos Que seguir Tocando Pero el Tiempo El tiempo Cada vez Se hace Más Reducido Vámonos Con un Tema Nada Más Para Abrirle Paso A mi Compares Master Boy Alfredito Que Gallanda Luis Ángel Chicos Angelito Plus Tus A ver De este Lado Aquí Nos he Saludado Alcones De la Constancia Malditos Duke Erpia Contigo César Juárez La Banda De Máximo Cerdán La Banda Tristes Tutú Tus Añados Tristes Dieciocho Contigo César Juárez Los Niños De La Luz Barrio Jeng Hermisco Pente Charlie Topo Barrio Los Alcoholes De La Constancia Niños Sin Amor Niños Sin Amor Contigo El Barrio 13 Caballo Loco Barry Disco Mari Terriba Mamacita Para Saludar De este Lado Abiri Niñas Killer Niños Ternura Mabel Betty Si me Alumbra De ese Lado Por ahí Mi Querido Richard De Para Pecaño Silver Arquien Loco Toluca La banda Más Perra Niños Anarquía Panama Forever Angelito De Maya Pequeños De Sase Niños De La Trece Milotitas Edgar Mari Miguel Princesa Jota G Chiquis Angelito Plus Para Saludar A Bambimanía Chava Chava Mi Amor Ya Tuviste Sus Cinco Minutos De Fama Para Saludar A De Sustores Fantásticos Ale Comanos KND Forever Quinteros Diapango Para El Zapa Y La Banda De Toluca Todos La Banda Toluca Ultra Junior Producciones Henry Luis Dani Tristes De Villa Victoria Para Morros William Para Altuza Palamami Que Siempre Anda Hasta La Madre Saludos Para Ella Malditos Duke Y Pequeños Contigo César Juárez Para El Cantel Trece Y El Tocotín Gracias El Zacates Y Su Hermano De La Habana De La Rusia El Mamazo Chiquis De San Pedro Lucha Chamaco Todos San Pedrito Morros 166 Lobo Mau Jocelyn Mil Cosas Espresión Loca Carroñero Pana Roger Primo Sin Maldito Canalito Revolution Esquiglas Loca Maldito Duke Niño Del Corazón De Ángel Vamos a bailar El tema Que nos Dice C Maldito De Ángel Lucha Del Rosem De Ángel De Ángel A Maldito Gracias por ver el video